¡Fíjate! Buenas noches, presidente. Señor presidente, buenas noches, bienvenido a la Biblioteca Nacional de El Salvador. Buenas noches, señor presidente. Mucho gusto, buenas noches. Buenas noches. Señor presidente, le damos la bienvenida a la Biblioteca Nacional de El Salvador. Muchas gracias. Una biblioteca que tiene una característica principal, es la biblioteca más moderna y más grande de la región, con una capacidad mayor de los 360 mil libros. Es una biblioteca que ha sido construida en un espacio de 24 mil metros. Gracias por ver el video.